¿Te gustaría viajar con el vino como protagonista? Te invito a recorrer historias, tendencias y paisajes del vino en cada rincón del planeta. ¡Vamos! Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier y hoy te voy a contar acerca de los Ice Wines. Seguramente escuchaste hablar de los vinos de hielo y por eso hoy te quiero contar con detalle de qué se tratan. Básicamente son vinos dulces, cosechas tardías, que además se congelan en la misma planta, es decir, la uva se deja congelar. Por eso este tipo de vinos en general se hacen en Canadá, en algunas regiones de Estados Unidos y en Japón. Obviamente el secreto es que el punto de congelamiento del agua y del azúcar es diferente. Por eso a menos 7 grados lo que ocurre es que es mucho más sencillo separar el azúcar del líquido, del agua. Pero lógicamente cuando hablamos de esto estamos hablando de vinos del mundo. Sin embargo, también en la Argentina se puede hacer Ice White. Tengo acá conmigo Viña Las Perdices con su Ice Wine de Malbec, nuestra cepa insignia. Pero ¿cómo lo hicieron? Porque en Mendoza no es posible lograr el congelamiento de las uvas en la vid por un tema de clima. Lo que hicieron fue llevar las uvas sobremaduradas, fueron cosechadas 90 días después de su punto de maduración, y las llevaron a una cámara frigorífica donde fueron congeladas. A partir de ahí el proceso fue igual al proceso de todos los Ice Wines en el mundo. Por eso este dulce de Malbec es un digno competidor de la categoría Ice Wine y es 100% argentino. Y si querés saber más de vinos, seguime como Sol Sommelier y seguimos charlando por ahí. Ahora seguimos viajando por el mundo. Seguimos en Planeta Vinos.